¡Eres impresionante, Graham! ¡El policía no sospechó nada! Y, Clive, esta vez no te measte. Detesto ser aguafiestas, pero nos estás pidiendo demasiado, ¿no crees? No te conocemos, no sabemos a dónde vamos ahora. ¿No nos debes una explicación? Escucha, mientras ustedes menos sepan, mejor quiero que tengan coartadas verosímiles. Solo digamos que pasé mucho tiempo en esa base creyendo que era un huésped. Y resultó que era un prisionero. Pero descuida, lo tengo todo bajo... ¡No mames, casi me cago del susto! Pobrecillo, sí, no fue tu culpa. Oye, oye, ¿qué haces? Solo miren. Voy a extrañarlos mucho. ¿Por qué lo hiciste? No me iba a comer un pájaro muerto, ¿sí?